¿Qué tal amigos? Es importante estar al tanto de las advertencias por parte del IRS sobre las declaraciones de impuestos, pues el día de hoy especialmente va dirigido para la comunidad de inmigrantes y latinos. Pues en este episodio especial de últimas noticias de hoy, vamos a profundizarte en los consejos y las advertencias que el IRS tiene para ustedes al momento de presentar su declaración de impuestos. Vamos a explorar temas como la importancia de la precisión en la información proporcionada, cómo podemos evitar fraudes, estafas y qué recursos están disponibles para ayudarles en este proceso. No subestimen la importancia de seguir las directrices del IRS para evitar problemas legales y financieros. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir las últimas actualizaciones sobre este tema y otros asuntos muy importantes que pueden afectarlo. Pues así es señores, atención inmigrantes y latinos. El IRS tiene una advertencia para ustedes sobre las declaraciones de impuestos. Las auditorías son procesos en los cuales la agencia revisa la información financiera para verificar si lo reportado en la declaración de impuestos es correcto. El Departamento de Investigación Criminal de Servicios de Rentas Internas del IRS dedica gran parte de su tiempo a investigar delitos fiscales que incluyen reembolsos cuestionables, fraudes de preparadores de impuestos y esquemas tributarios abusivos. Ellos reconocen cuando algún movimiento cuestionable fue por error del contribuyente o si es cometido adrede. Si bien hay una serie de sanciones por cometer infracciones en la declaración de impuestos, más que todo para los inmigrantes podrían tener mayores consecuencias. Cometer prácticas como declarar más gastos para no pagar más taxes o declarar dependientes que no se encuentran en el país para recibir más en el reembolso son de los más comunes entre los extranjeros, pues a continuación va a poder conocer las sanciones a las cuales se puede enfrentar los extranjeros si mienten en su declaración de impuestos. Las sanciones para los extranjeros que mienten en la declaración de impuestos son los siguientes. Cuando comete algún movimiento que salte las alarmas de las autoridades financieras, puede entrar a ser auditado por el IRS. Si se comprueba que ha infligido alguna norma como un fraude, puede ser sancionado con cárcel o con el pago de multas. En el caso de los extranjeros, pueden llegar a exponerse a una deportación de los Estados Unidos según el nivel del fraude. Asimismo, a la hora de querer realizar cualquier trámite migratorio, se podría ver obstaculizado porque en su historial se encuentra el haber cometido las infracciones. Los pagos de multas pueden ir variando en los montos según haya sido el fraude o la declaración de impuestos que usted haya realizado. Pues normalmente cuando realizan este tipo de fraudes suelen ser montos altos, entonces podemos estar viendo un gran porcentaje de este en pagos de multas. Pues así es señores, la temporada de impuestos 2024 inició el 29 de enero oficialmente y mientras más pronto presentes tu declaración de impuestos de la manera correcta ante el servicio de impuestos internos, más rápido podrás recibir tu reembolso. ¿Ya sabes cuáles son los montos de promedio este año? Bueno, te los vamos a explicar. Para tener más pronto el reembolso, es mejor hacer tu declaración tributaria vía electrónica. Ten en cuenta que un crédito fiscal reembolsable se puede obtener si pagaste más durante el año de lo que a deudas en impuestos, pues es posible que obtengas un reembolso incluso si no pagaste impuestos. El IRS ha emitido más de 7,4 millones de reembolsos con un valor aproximado total de 13.000 millones de dólares, un 51,1% menos que los 26.600 millones de dólares que fueron enviados en el año 2023 a la misma fecha. El monto promedio de esos cheques es de 1.741 dólares, en comparación pues que en el año 2023 alcanzaron la cifra de casi los 2.000 dólares. Sin embargo, esta muestra aún no es significativa para determinar el monto de los reembolsos que podremos ver en esta temporada 2024. Recuerda que es importante precisar que el 29 de diciembre del año 2023, el reembolso promedio de esa temporada llegó hasta los 3.167 dólares, pues el IRS espera que se presenten más de 128 millones de declaraciones de impuestos individuales antes de la fecha límite de impuestos, que es el 15 de abril de este año 2024, aunque recuerda que existe la prórroga que es hasta octubre. Para ofrecer más tiempo para la asistencia en personas sin cita previa, el IRS estará abriendo muchos centros de asistencia al contribuyente, esto en todo el país, ciertos sábados de febrero, marzo, abril y mayo. Normalmente, estos están abiertos solo de lunes a viernes con cita previa. Pues la agencia tributaria anunció que ofrecerá ayuda los sábados 24 de febrero, 16 de marzo, 13 de abril y 18 de mayo en un horario de 9 a.m. a 4 p.m. En el portal web del IRS, vas a poder consultar la ubicación exacta de estos centros de asistencia al contribuyente, que estarán abiertos estos días. En estos centros, las personas pueden recibir ayuda en persona por parte del personal del IRS. Durante este horario sabatino, las personas pueden asistir sin cita para recibir todos los servicios que se ofrecen rutinariamente en las oficinas. ¿Cuáles pueden ser estos servicios? Bueno, asistencia para acceder a su cuenta en línea, renovación del número de identificación personal del contribuyente, también conocido como el ITIN, asistencia del IRS a víctimas de robo de identidad, pagos, reembolsos, transcripciones y formularios. Para los contribuyentes que desean asistir, pues el IRS recomienda ir preparado y llevar los siguientes documentos. Identificación actual con foto emitida por el gobierno, tarjetas de seguro social para los miembros de su hogar, incluido su cónyuge y dependientes, si es que corresponde, cualquier carta o notificación recibida del IRS y documentos relacionados. Durante la visita, el personal del IRS también puede solicitar la siguiente información. Una dirección postal actual, una prueba de la información de la cuenta bancaria, la cual se supone que usted incluyó en su declaración de impuestos para recibir pagos o reembolsos por depósito directo. También tenemos otros recursos que nos ofrece el IRS para realizar nuestra declaración de impuestos. La preparación de la declaración de impuestos. Recordemos que no es un servicio que se ofrece en estos centros que van a estar funcionando los sábados. Afortunadamente, para los contribuyentes, la agencia tributaria cuenta con otros recursos, que son los centros VITA. Los contribuyentes van a poder obtener ayuda gratuita para preparar su declaración de impuestos en los sitios de asistencia voluntaria al contribuyente con los impuestos sobre los ingresos o también un asesoramiento tributario para los adultos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!